Hola, mi nombre es Agustín, soy estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y junto a mis compañeros del Laboratorio de Ecoepidemiología, hoy les vamos a contar sobre una problemática que afecta a millones de personas, que se conoce hace más de 100 años y de la que capaz nunca escuchaste hablar, la enfermedad del Chagas. Esta problemática tiene una larga historia y aunque sabemos de ella hace más de un siglo, los cambios sociodemográficos y ambientales ocurridos desde hace algunas décadas generan nuevos escenarios que hacen que el Chagas sea más actual que nunca. En 1909, el doctor Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, un médico brasilero, estaba mirando al microscopio la caca de unos insectos que se alimentan de sangre, algo que estaba muy de moda en esa época, mirar cualquier cosa al microscopio, y estos insectos son los que conocemos hoy como vinchuzcas. Lo que vio en el microscopio fueron unas células con una colita llamada flagelo que se movían un montón. Estas células eran en realidad parásitos del género tripanosoma y como era una nueva especie, Chagas le puso el nombre de su mentor Osvaldo Cruz y por eso a este parásito se lo llamó tripanosoma cruzi. Además de encontrarnos en el intestino de las vinchucas, Chagas siguió mirando al microscopio todo tipo de muestras y encontró al parásito en la sangre de monos, armadillos y humanos. Se encontraba ante el descubrimiento de una nueva infección. El primer caso reportado fue de una nena de dos años que tenía fiebre y este parásito en su sangre. Emocionado y preocupado por el hallazgo, Chagas mandó cartas a sus colegas. El problema fue que no le dieron mucha cabida, que digamos, especialmente cuando notaron que algunos de los síntomas que Chagas les había asignado al tripanosoma no eran correctos. Tuvo que pasar toda una década para que se retome la investigación de Chagas, pero esta vez el que se puso la 10 fue un médico argentino, el doctor Salvador Massa. Massa trabajó en la misión de estudios de patología regional argentina, o MEPRA, en la zona norte del país y encontró que esta extraña infección que había descrito Chagas, de extraña no tenía nada, y que muchas personas tenían este parásito en su sangre. También corroboró que muchas de las patologías que había descrito Chagas eran correctas y luchó para que se le diera el reconocimiento que esta enfermedad se merece. Por todo eso, es que la infección por tripanosoma cruzi en los humanos se la conoce correctamente como la enfermedad de Chagas Massa. Después de este repaso por la historia del Chagas, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cómo se transmite? Una de las vías principales de transmisión es la vectorial, es decir, que hay un vector, que en este caso es la vinchuca, que transporta el parásito de un animal o persona infectada a otra. La cosa es así, primero de una persona o mamífero infectado, la vinchuca lo pica y junto con la sangre se lleva los parásitos. Mientras hace la digestión, el parásito pasa del abdomen o panza de la vinchuca al recto, es decir, a sus heces. Pasado un tiempo, a la vinchuca le da hambre de nuevo y se alimenta de otra persona o animal y tiene la asquerosa costumbre de hacer caca cuando come. Entonces, los parásitos que están en las heces quedan al ladito de la picadura, que como es un pequeño agujero en la piel, permite que el parásito entre al torrente sanguíneo de la persona o el animal. Otra forma importante de transmisión en nuestro país es la transmisión vertical, es decir, de una madre a su hijo o hija durante el embarazo o el parto. Pero no todos los bebés de madres infectadas nacen infectados. Esto ocurre entre el 2 y el 8% de los casos. Además, el chagas no impide mamandar con normalidad, ya que el parásito no se transmite por la leche materna. Otras formas posibles son a través de alimentos contaminados con excremento de vinchucas o por transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. Estas últimas en nuestro país prácticamente no ocurren porque los bancos de donantes están muy controlados. Es importante saber que el chagas no se contagia por compartir el mate, alimentos o por tener relaciones sexuales. Tampoco la transmiten otros insectos que pican y chupan sangre, como los mosquitos, las pulgas. Es más, entre las vinchucas, solo las que están infectadas lo transmiten naturalmente. ¿Solo las personas se contagian? No. Como dijimos antes, el chagas es una infección que el hombre comparte con los animales, es decir, una zoonosis. Los animales de granja y todos los animales de sangre caliente pueden servir de alimento a las vinchucas, como los perros, gatos, aves y otros mamíferos. Sin embargo, las aves no se infectan. Solo los mamíferos pueden infectarse con el parásito. ¿Dónde viven las vinchucas? Para que haya vinchucas se necesitan principalmente tres cosas. Comida, como vimos recién, refugio y un clima no muy frío. Parece que no les cabe mucho el esquí. A estos bichos les gusta refugiarse en espacios estrechos como grietas, cortezas y debajo de piedras, por lo que podemos encontrarlos en un montón de lugares. En nuestro país, Triatoma infestans es la especie más importante. Esta habita tanto fuera como dentro de las viviendas donde se puede ocultar entre grietas y rajaduras de las paredes, debajo de camas y colchones, detrás de cuadros y también entre la ropa. En los alrededores de las casas las podemos encontrar en depósitos, cuchas de perros, nidos de aves y corrales, entre otros. Pero entonces, ¿hay chagas solo en Argentina y Brasil donde trabajaban chagas y masa? Si bien el chagas es una enfermedad endémica de América, lo que significa que afecta particularmente a esta región del mundo, hoy en día es considerada una problemática global. Mediante las migraciones poblacionales, el chagas expandió y hoy pueden encontrarse personas infectadas con tripanosoma cruzi en todos los continentes, en áreas urbanas y rurales, acá y en Japón. Tal es así que en todo el mundo existen más de 6 millones de personas infectadas, el equivalente a 100 estadios de river. ¿Cómo puedo saber si tengo el parásito? Se puede hacer un análisis de sangre donde se miden anticuerpos. Según la ley 26.281, este análisis es gratuito en los hospitales públicos, obligatorio para todas las personas gestantes y está prohibido en los análisis preocupacionales. ¿Saben cuántas personas desconocen que tienen el parásito? Se estima que el 70% de las personas infectadas aún no lo saben. Por eso, si vos o un familiar sospechan que pueden estar infectados, vivieron en una zona con vinchucas o tienen algún familiar con chagas, les recomendamos que se hagan el análisis. ¿El chagas es una enfermedad mortal? Aunque la enfermedad de chagas puede ser mortal y unas 12.000 personas mueren al año a causa de este parásito en América, convivir con el parásito no significa que uno esté enfermo. Solo el 30% de las personas infectadas tendrán algún síntoma. Las complicaciones más comunes son problemas cardíacos y digestivos. ¿Y si tengo diagnóstico positivo para chagas? ¿Qué puedo hacer? Existen dos medicamentos para el tratamiento de la infección. Esta medicación es gratuita y se distribuye en hospitales públicos con indicación médica. Si tenés chagas y querés hacer el tratamiento, tanto para la infección como para sus síntomas, consultá con tu médico para analizar la mejor opción para vos. Aún queda mucho por hacer, ya que solo el 1% de las personas infectadas acceden al tratamiento correspondiente. Quiero ayudar a visibilizar esta enfermedad. ¿Qué puedo hacer? Además de ser una enfermedad silenciosa, debido a que es difícil identificar sus síntomas, también se dice que es silenciada, ya que a pesar de que millones de personas están infectadas o en riesgo de contrar la infección, históricamente se le ha dado muy poca magnitud. Pregúntale a Chagas si no. Podés ayudar con la difusión de la problemática, especialmente en las fechas conmemorativas, como el 14 de abril, el Día Internacional de las Personas Afectadas por el Chagas, y el último viernes de agosto, Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Conocé la Ley 26.281 sobre prevención y control del Chagas, que habla sobre tus derechos y el de otras personas con respecto al Chagas, y si notas que se está vulnerando un derecho, denunciarlo. ¿Y ustedes? ¿Qué investigan? ¿Cómo les pegó la pandemia? Nuestro grupo viene trabajando desde hace más de 30 años de forma ininterrumpida detrás de un objetivo, entender la epidemiología de esta infección y ensayar acciones de control vectorial destinadas a prevenir la transmisión del Chagas en las comunidades afectadas. Los distintos temas de estudio en los que trabajamos indagan sobre seis ramas principales. Primero, la biología y morfología de las vinchujas, también sobre su distribución, abundancia y dinámica poblacional. Segundo, la genética del parásito, ya que no hay un solo tipo de tripanosoma cruzico. Tercero, el diagnóstico y tratamiento del Chagas y su interacción con otras enfermedades. Cuarto, las estrategias de vigilancia, monitoreo y control vectorial mediante el manejo integrado y la implementación de nuevos métodos de detección de vinchucas. Quinto, el ciclo de transmisión del parásito en los distintos ambientes. Y sexto, la participación comunitaria y educación para la prevención y control del Chagas. Nuestro trabajo de campo se desarrolla en distintas localidades de la provincia de Chaco, aunque en esta situación de pandemia por el COVID-19 tuvimos que reinventarnos. En lugar de viajar a Chaco para visitar las viviendas como hacíamos normalmente, nos comunicamos por teléfono con la gente para indagar sobre cómo estaban funcionando las medidas de control que habíamos implementado previamente. Además, nos reunimos por Zoom con los técnicos de los programas de salud de Chaco y de manera remota coordinamos el monitoreo de las viviendas, participamos de talleres y capacitaciones, gestionamos recursos y hasta nos recibimos por Zoom. Y poco a poco estamos retomando las actividades en el laboratorio. Ahora los invitamos a que ustedes nos compartan sus dudas e inquietudes y esperamos poder encontrarnos en la facultad en próximas semanas de la biología. Muchas gracias.